Bienvenido Santo, bienvenido a Pérez, bienvenido al Padre, bienvenido al Hijo, bienvenido al Santo, al Espírito de Dios, bienvenido al Hijo, bienvenido al Santo, al Espírito de Dios. Bienvenido al Padre, bienvenido al Hijo, bienvenido al Hijo, bienvenido al Hijo, bienvenido al Santo Espíritu de Dios, bienvenido al Santo Espíritu de Dios, bienvenido al Hijo, 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 bienvenido Se mueve, se mueve 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 Se mueve, 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 se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Hemos venido a dar de la gloria Hemos venido a dar de la bordo de Cuba Jesús, Jesús, Jesús Vamos al alza Levantate, Rebequia, vamos a avanzar Fuera de los santos del nombre de Jesús Todo demonio que se preciera Ahora un che Porque Rebequia Aquí está Jehová Hoy se va la brujería Hoy se va la lechicería Hoy se va la lechicería Hoy se va la lechicería Te venimos a estornar, diablo Te venimos a estornar